Soy Erika Lozano, representante del colectivo Generación Triple C, creando Conciencia Ciudadana, en el municipio de Ataco, Tolima, el cual es un territorio con un contexto sociopolítico y económico bastante complejo debido al conflicto armado y por ende está cobijado por los programas con enfoque territorial. Desde el sector de las mujeres hemos venido liderando diversos espacios de participación ciudadana en marco del diálogo, socialización, concertación y control social, fomentando, fortaleciendo y reconociendo los diferentes liderazgos individuales y colectivos. Algo que ha fortalecido mucho el proceso de las mujeres Atacunas ha sido el programa Juntos por la Transparencia, el cual ha realizado un fortalecimiento organizativo y nos ha brindado las herramientas necesarias para desarrollar iniciativas orientadas a fortalecer la cultura de lo público. Desde una formación cívica, política y administrativa, desarrollando agendas ciudadanas anticorrupción, que a su vez fortalecen la participación ciudadana. De esta manera, las mujeres de Ataco buscamos proponer soluciones encaminadas a aumentar la transparencia de procesos de contratación pública, apoyando efectivamente la disminución de la corrupción a nivel local, regional y nacional. Asimismo, vamos creando una red diversa que permite y facilita el acceso a la información. Apostarle a este tipo de iniciativas, como Creando Conciencia Ciudadana del Colectivo Generación Triple C, es apostarle a la transformación social, al desarrollo, a la paz territorial, a la participación ciudadana y a la transparencia. En Ataco, las mujeres somos ciudadanas al cuidado de la paz. Gracias. 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 Gracias.